Yo me llamo Alba, tú me regalaste el suelo en el hospital, no sé si te acuerdas. ¿Qué? ¿Cómo ya lo del coronavirus? Yo, bien. ¿Estás haciendo algo para no aburrirte? ¿Estás entrenando? ¿Te has metido a la cocina a hacer alguna comida? Nosotras, sí. Hemos hecho un bizcocho, Alba, ¿cómo estaba? Bueno, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta más, las series o las películas? ¿Cuál es tu serie o película favorita? ¿Cuál es tu cantante favorito? ¡Nosotras, Manuel Carrasco! Bueno, que nosotros nos quedamos en casa. ¿Y tú? Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues claro que me acuerdo, Alba, de la camiseta. Espero que también te gustara mucho. Y ahora os voy a responder algunas de las preguntas que me habéis hecho, ¿vale? ¿Cómo llevo el confinamiento? Pues bien, al principio un poquito regular porque me gusta ir mucho a entrenar, pero bueno, como ahora no podemos, pues al final te acostumbras y lo llevas muy bien. No me aburro porque al final lo que suelo hacer pues lo hago aquí. Entreno por la mañana y por la tarde, juego de mesa, de cartas, veo series, veo películas, que es habitualmente lo que suelo hacer aparte de ir a entrenar en un día normal. Mi cantante favorita es la niña Pastori. La sigo desde que soy muy pequeñito como ustedes y la verdad que me gusta mucho, pero el hueso también canta muy bien, ¿eh? No suelo cocinar mucho porque tengo una novia que me cocina muy bien, pero sí he hecho un plato. Y son las gambas al ajillo y están muy ricas, pero vuestro bizcocho seguro que también está muy bueno, ¿eh? Y nada, desde aquí os quiero mandar un fuerte abrazo, que sigáis portándose bien, que pronto vamos a salir todos a la calle. Y nada, yo también me quedo en casa, como vosotros, campeonas. Un besito fuerte.